Vamos a aprovecharnos de ese elemento que es el Twitter y vamos a inundar el país con nuestros mensajes. Yo quisiera que el primer tuit de esta tarde sea para mi muy querido Luis Chaten. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Luis Chaten, yo soy locutor, presentador de televisión. Mi tuit es el siguiente, lo voy a publicar inmediatamente. Igual que en estos 140 caracteres, en Venezuela cabemos todos. El que tenga ojos, que lea. Hashtag yo soy venezolano. Mi nombre es Igone Quintana, locutora. Yo soy Elaine Quintana. Nuestro tuit es por un país para todos, sin exclusión, por un futuro mejor, por Venezuela. Hashtag yo soy venezolano. Y el mío es, voto, luego existo. Yo soy venezolano. Luis Jerónimo Abreu, actor. Yo sé que en el fondo, todos los que me insultan por un tuit, quieren lo mismo que yo. Un mejor país. Por eso jamás devolveré el insulto. Yo soy venezolano. Soy Diana López, artista plástica, gestora cultural, promotora de cultura ciudadana y madre. La cultura es plural y diversa. Sus puertas siempre deben estar abiertas para todos. Soy venezolano. Yo soy Marcela Girón, madre, primero, luego actriz. Y mi tuit es, por una Venezuela donde nuestros hijos entierren a sus padres de viejitos. Ya basta de tanta muerte. Hashtag yo soy venezolano. Mi nombre es Guillermo García y soy actor. Mi mensaje es, se puede ser ciudadano sin ser artista, pero nunca se puede ser artista sin ser ciudadano. Alonso Molero, periodista. Dame acá mi país, porque es mío también. Ese es mi tuit. Mi nombre es Willie McKay y escribo. Este país no es mejor solo porque hayamos nacido aquí, pero sí puede ser mejor por lo que cambiemos aquí y por lo que cambiemos ahora. Yo soy venezolano. Buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Orozco. Soy actor. Y votaré porque quiero una mejor referencia educacional para las futuras generaciones y por el retorno de Radio Caracas Televisión. Hashtag soy venezolano. Yo soy Isa Doblez, periodista. Mi mensaje de hoy y de siempre nos toca salvar este país. Mi hashtag soy venezolano. Soy Roland Carreño, orgullosamente periodista. Porque nunca más el odio anide en el alma de los hijos de la tierra de la libertad. Vamos todos a hacer historia el 14 de abril. Yo soy venezolano. Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Briceño. Antes que profesor, soy padre. Porque es más difícil pedir perdón por no haber votado que pedir permiso a un tirano. Yo voto porque yo soy venezolano. Yo soy Javier Vidal, papá de Jan y Josep, que son actores. Para que no tengamos más problemas en los hoteles, un teatro en cada municipio. Yo soy venezolano. Buenas tardes. Soy guerrera de nacimiento. Trabajadora, luchadora. Sin miedo. Con fuerzas. Y con muchas ganas de salir adelante. Que viva Macarao y Antimano. Que viva el valle. Que vivan todos los barrios de este país y toda Venezuela. Nada mejor que hacer lo que nos gusta. Trabajar como artistas. Descargar toda la energía. Y dejar todas nuestras emociones en las tablas, en las pantallas. Nos hace grandes. Nada mejor que estar donde quieres estar. He viajado. He estado en todas partes del mundo. Y nada como estar en Venezuela. Nada como comer en Venezuela. Nada como compartir con tu gente en Venezuela. Quiero a mis compañeros y los respeto. Me cerraron las puertas del Benetur. Y no me dejaron presentar mi obra de teatro. Porque en todos los hoteles del mundo se tienen orgasmos. Menos en el Hotel Benetur. Soy venezolana. Y aquí me quedo. Y el 14, mi voto es para Enrique Capriles Radonsky. Feliz tarde. Y que viva Venezuela. Bueno, muy buenas tardes a todos. Aquí me han pedido que yo también ponga un mensajito en el teléfono. Lo voy a poner y después para saludarlos a todos. Aquí va mi mensaje. Venezuela, para cuidarte, yo solo tengo esta vida mía. Yo soy venezolano. Que viva el pueblo de Venezuela.